y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión veo con el episodio 759 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 28 de la historia de la cuarta historia que estamos viendo del hombre increíble en el canal si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de esta historia voy a estar exponiendo en pantalla la lista de reproducción que incluye todos y cada uno de los capítulos de esta serie misma lista de reproducción que yo voy actualizando conforme subo más y más episodios así que la misma siempre se encontrará actualizada una vez dicho esto y sin afán de alargar mucho más esta introducción y pues de hacer más largo el vídeo los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios para centrar de lleno el episodio número 28 el siniestro tarot da muerte al respetado amel bayam para apoderarse de su palacio la espada de fuego me hace invencible y poderoso mientras tanto karma ataca la indefensa esposa devorando corazones humanos recobro mi figura solo estarás unos instantes así luego volverás a ser animal cuáles son tus planes tarot ahora soy dueño de este palacio seré poderoso odiado y temido y calimán supongo que ya está muerto pero lo comprobaré por medio de telepatía vivo o muerto tengo que devorar su corazón para recobrar mi figura humana definitivamente lo sé me comunicaré con indira para saber la verdad hazlo ahora mismo mide tu lengua no acepto órdenes de nadie tenemos un pacto tarot prometí servirte y obedecerte pero tú me ayudarías a capturar a calimán yo he cumplido ahora te toca a ti hacerlo a su debido tiempo no quiero esperar más estoy cansado de ser un ave y seguir haciéndolo hasta que yo quiera no me desesperes mira que física y mentalmente soy superior a ti y puedo que matarte una amenaza más y usar el espada flamígera contra ti con esta arma soy invencible y tú lo sabes si puedo destrozar tu cuerpo de un solo tajo no lo harás de pronto siente un dolor que invade todo su cuerpo vuelves a transformarte vuelves a tu figura animal no un miserable y asesino pajarraco maldición la transformación se realiza totalmente cuánto tiempo más durará este tormento hasta que devores el corazón de calimán y cuando sucederá a su debido tiempo no antes ahora lárgate busca un refugio en este palacio y no fastidies más solo me quedo obedecer contempla con desprecio los cadáveres de los antiguos dueños del palacio arrójenos a los perros ahora soy el amo de esta casa el que desobedezca ser ejecutado soy el elegido mi palabra será ley el que no esté de acuerdo ser ejecutado por infiel mientras tanto en el templo de ramayán calimán continúa en reposo absoluto apenas ha transcurrido un día desde que fue operado debe permanecer ahí dos días más con sus noches dormido pero su mente está despierta en absoluto control físico mental para salvarse de la muerte la mente domina la materia debo ayudar para que mi cuerpo sane y el enemigo acecha entre las sombras solo espero un descuido un instante de debilidad y serás mío te he vencido en muchas ocasiones y seguiré haciéndolo debo mantener la mente despierta para cuidar a mi cuerpo sabré esperar sabré esperar en otro salón del templo el maestro jaipur también aguarda pacientemente vigilando al misterio sindira mi hermano tarotará contacto telepático con ella y entonces descubriré dónde se oculta sin duda que está planeando lo más ruin y malvado que un ser humano puede imaginar teniendo la espada flamígera será casi invencible está dominado por el mal ella será el contacto para descubrir dónde estará tarot mientras tanto en la ciudad de ramak hay inquietud y temor entre los habitantes los ancianos advierten el peligro la espada flamígera fue robada del templo y las maldiciones caerán sobre nosotros las plagas arrasarán los campos de cultivo habrá hambre enfermedades y muerte los hijos pelearán contra los padres por un mendrugo de pan y esta ciudad y sus alrededores se convertirán en un cementerio el único camino de salvación será recuperar la espada flamígera pero quién es el hombre que pueda lograrlo calimán calimán recuperará la espada flamígera y castigará al culpable la presencia de la hermosa luz bel despierta sorpresa y comentarios no se dejen dominar por el miedo es la hija del maestro jaipur está ciega pero no necesita ayuda seguía por el oído el contacto y el olfato en lugar de sembrar la desconfianza debe sembrar fe dime cómo mencionaste un hombre que nos puede salvar si es calimán sabemos que está mal herido los médicos luchan para salvar su vida vivirá no puedes asegurarlo dicen que puede quedar ciego o loco vivirá fuerte y sano hace falta mucho más de lo que ha sucedido para matar al hombre increíble cuánto tiempo tardará en sanar en dos días más sabremos el resultado vivirá o morirá recemos día y noche pidiendo por él es bueno unir pensamientos positivos mientras el pequeño solín deambula cerca de la sala prohibida está detrás de ese muro me prohibieron verlo pero esperar dos días más con sus noches es demasiado necesito saber cómo está su curiosidad es más fuerte que la obediencia ojalá que nadie me vea sentiría mucha vergüenza si el maestro jaipur me descubriera sólo quiero ver a calimán parece que está muerto es como un cadáver por favor reacciona tienes que vivir me oyes la mente de calimán está alerta te escucho solín déjame tranquilo me oyes sí señor debo estar concentrado para recuperar mi salud vete es una orden sí señor de pronto se siente aprisionado kato el gigante ciego baja de ahí pequeña rata al fin te atrapé ahora si estoy en problemas esta vez calimán no podrá ayudarme voy a divertirme contigo serenidad y paciencia mucha paciencia mientras en el palacio del tahmalak tarot dueño ya de todo medita profundamente sin importar los suculentos manjares que tiene a su alrededor sin hacer caso a las bellas esclavas que ahora le pertenecen tiene una duda y debe aclararla cuanto antes debo saber si está vivo o muerto sus cuervos asesinos lo siguen basta fuera de aquí déjenme en paz o las convertiré en ratas fuera debo despejar la incógnita sus mujeres se reúnen silenciosamente como cuervos humanos haré telepatía indira donde quiera que estés tienes que escucharme y en el templo de ramayán indira sí maestro escucho maestro se hace el contacto mental a través de la distancia vas a responder a mis preguntas solo con el pensamiento sí maestro mi hermano tarot le está enviando un mensaje telepático cumpliste mis órdenes de atacar a calimán sí maestro lo busqué hasta encontrarlo armada con un cuchillo lo mataste por medio de ella sabré en dónde está mi hermano tarot la fuerza mental del maestro haipur interviene lo estoy localizando responde mataste a calimán no no pude matarlo maldita seas ¿por qué? responde ¿por qué no lo mataste? es que ya lo tengo está hacia el norte en el palacio de Tajmalak responde o te volveré loca se ha apoderado de ese palacio no pude matar a calimán porque tu hermano lo impidió haipur su fuerza física y mental fue superior a mí maldita seas te volveré loca el esfuerzo mental fue demasiado ya sé dónde está mi hermano debo detenerlo antes de que continúe su plan de destrucción y muerte mientras tanto tarot grita furioso karma ven aquí de inmediato crack calimán está vivo esta noche debes ir en su busca magnífico al fin cumpliré mi venganza karma convertido en siniestro pájaro atacará a calimán qué suerte le espera a solín en manos del gigante ciego las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 759 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 28 de la venganza de karma y bueno amigos este ha sido el episodio de este día espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me dudaran con su like su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me dudaran compartiendo el video con todos sus conocidos esto va a seguir creciendo y puede llegar cuanto antes a los 8000 suscriptores que hablando de esto ya nos encontramos a casi nada de esta cifra en este momento tenemos 7983 suscriptores nos faltan solo 17 para llegar a esta meta así que pues yo les invito a que se suscriban al canal que lo compartan con todos sus conocidos para pues llegar a esta cifra lo más pronto posible cuando lleguemos a esta cifra yo voy a traerles un video especial por los 8000 suscriptores una vez dicho esto y antes de dar por finalizado este video los invito a que me sigan por todas mis redes sociales en instagram me pueden encontrar como arroba samuelvindiolaga con dos a al final y en facebook me pueden encontrar como the geek world en tiktok me pueden encontrar como arroba samuelbrock22 además pues también les recuerdo que los días lunes y martes tienen un video de la serie principal de calimán que es la venganza de karma y los días viernes tienen un video que no tiene que ver con esta serie pueden ser videos de cómics como les he estado trayendo en estos días también pueden ser videos hablando de tazos mostrándoles lotes que vaya comprando colecciones completas y cosas por el estilo que hablando de esto el día viernes que acaba de pasar les traje un video abriendo un lote de aproximadamente 150 tazos este se los estoy poniendo en pantalla y también se los pongo en la descripción de este video para que vayan a verlo si es que aún no lo han hecho una vez dicho esto ahora si doy por finalizado este video no olviden que yo soy Samuel y que esto es The Geek World nos vemos hasta la próxima The Geek World